Por años, las condiciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 37 de la Colonia Nuevo Hermosillo han sido indignantes para los estudiantes que acuden en ambos turnos a tomar ahí sus clases. No tienen aires acondicionados, ni materiales para los talleres en los que se les enseñan oficios, los mesabancos están en muy malas condiciones. Por estos motivos, los alumnos deben salir a los patios y acomodarse debajo de los árboles que sirven como aulas improvisadas. Nos faltan bancos, nos faltan archiveros, las aulas están en condiciones muy deplorables porque constantemente tenemos problemas de vandalismo, nos han quebrado muchos vidrios, se los ponemos y al rato ya están los vidrios otra vez quebrados. Desde que se fundó la escuela, tenemos tres aulas prefabricadas y no se han construido como es debido. Los materiales con que están hechas esas aulas son materiales que son muy frías en invierno y son muy calurosas en el verano. Aparte de que no tenemos aires acondicionados, no tenemos la totalidad. Sí tenemos muchas carencias de materiales educativos, de internet a veces que no tenemos la señal. La luz, por ejemplo, están en muy malas condiciones. Los poquitos aires que tenemos a veces no funcionan porque el cableado está mal, están en malas condiciones. Un llamado a la comunidad de aquí, de la Nuevo Hermosillo, a que cuiden su escuela, a que la amen. Nunca vamos a terminar con esto de los grafitis si ellos no deciden ser parte de esta comunidad estudiantil. De aquí salieron muchos, muchos tienen hermanos, tienen primos. Entonces, que la cuiden, que la cuiden la escuela. El alumnado de aquí es uno de los muchachos muy nobles, están hambrientos de una, de educación, de un consejo. Lo que pasa es que aquí reciben mucho la influencia de afuera. Una atención, sí pedimos más atención por parte de los padres de familia para los muchachos, que estén más conscientes que ellos necesitan el apoyo. Y que se acerquen también a apoyarnos a nosotros, a traer propuestas positivas. Personal de la Secretaría de Educación y Cultura se acercó a los padres de familia inconformes de la secundaria técnica número 37 para explicarles el trámite que tiene que realizar para que se realice una nueva inversión en ese plantel. La SEC aclara que el trámite de la solicitud de los padres ya se encuentra en proceso, pero sin una fecha en la que pudiera ser atendida su petición. Con información de Ana Isabel Cepeda, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. La Secretaría de Educación y Cultura